La Universidad de Extremadura presenta una exposición itinerante de su patrimonio bibliográfico. Una muestra celebrada con motivo del 50 aniversario de la institución, que inicia su andadura por los cuatro campus en la Biblioteca Central de Cáceres. Empezó con unos primeros contactos a través de Mario Díaz Barrado y de Teresa Terrón, bueno, que empezamos a poner un poco los pilares de qué podía ser, de hacer una exposición que mostrara los 50 años que llevamos de la Universidad de Extremadura a través de nuestro patrimonio bibliográfico. Haciendo un repaso de toda la historia del mundo bibliográfico que ha sufrido la OES. Por cualquier lado que se contemple la riqueza patrimonial desde el punto de vista bibliográfico de la universidad, creo que es para enorgullecerse. Vamos a iniciar el recorrido para poder disfrutar ya de una manera más detallada este conjunto de obras que se han seleccionado. Bueno, pues hay un criterio, evidentemente. Tres fases, que una serían los orígenes del año 73 al 83, la expansión del 84 al 99, el apogeo y modernidad, que sería todo lo que se corresponde con el nuevo siglo, del año 2000 hasta el tiempo presente. Un recorrido que incluye verdaderos tesoros bibliográficos, con ejemplares de los siglos XVI y XVIII, que contrastan con el colorido de publicaciones modernas, o con los archivos bibliográficos de finales de los 70, que formaron parte del nacimiento de la OES. Corre la historia de la OES muchas veces paralela a nuestra propia historia. Y hacer una biblioteca es algo muy importante, y hay una biblioteca como la nuestra que se merece esta exposición, como digo, y ojalá que podamos hacer alguna más en un momento posterior. La muestra permanecerá hasta el 19 de noviembre en Cáceres, momento en el que se trasladará a Plasencia. Si no quieres dejar pasar la oportunidad, en este cuadro puedes consultar las fechas para no perderte estas joyas bibliográficas de la Universidad de Extremadura.